En los próximos días se conocerán los nombres de los procuradores que estarán dedicados a investigar las coimas que entregaron las empresas brasileñas a funcionarios peruanos para ganar licitaciones de obras públicas en el país. A este gobierno nadie lo amenaza. Luego que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, dijera que al Perú nadie lo amenaza, en referencia a Odebrecht, dicha compañía se pronunció a través de su cuenta de Twitter para asegurar que respetará la decisión de la justicia peruana y la voluntad del gobierno. Refiere además que seguirá colaborando irrestrictamente con la ley, aún así no le permitan continuar con su actividad económica en el país. Aunque todavía no se han definido nombres, se sabe que la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado ya acordó la designación de un procurador ad hoc principal y un procurador ad hoc adjunto para investigar los procesos correspondientes al caso Lavallato. La Procuraduría ad hoc garantiza un trabajo con plena autonomía e independencia funcional. Además, contará con un presupuesto especial que ya ha sido aprobado por instancias correspondientes. Cabe anotar que anteriormente el Consejo de Defensa Jurídica autorizó la creación de un equipo especial en la Procuraduría Anticorrupción liderada por Amado Enco para investigar el caso Odebrecht y cautelar los intereses del Estado.